¿Podés decirme qué hiciste por mí? Más de lo que usted cree. ¿Por qué? Me iban a fusilar, me iban a tirar al río. No sea ingrato. Ni vos desagradecido. Vos sabés que me tenés tu carrera. Y usted nos debe la vida. Tengo que darte las gracias por eso. Moritán, lo frenó al general Benavides para que no lo tocaran. Sí, ya sé. Los servicios. La conducción del ejército. La camarilla militar, querrás decir. Usted estaba fichado como ideólogo. Usted atacó al ejército. No digas estupideces. Yo atacé a la cúpula corrupta. Y a los que utilizaron el ejército para enriquecerse, ¿me entendés? Modere el tono. Le reitero que está hablando con un mayor del ejército y no con su sobrino. Lamentable. No grite. Y no quiero discutir. Te vine a pedir la libertad de un amigo y ni siquiera eso he conseguido. ¿Qué mierda estoy haciendo aquí? Proyecto Sur. Democracia social y participación. ¿Qué está en la lista? Sur y la integración de América Latina. ¿Qué está en la lista? Enciclopedia ilustrada de Salvat. Marxista. El principito de Sainz-Supery. Socialista. Política británica, Yrigoyen y Perón de Escalabrín y Ortiz. El modelo argentino y la hora de los pueblos. Super civil. La Biblia latinoamericana. La Biblia latinoamericana. Disolvente. Historia de la sexualidad de Falkholt. Y Moral. Pablo Freire. Antonio Granzi. Sartre. Peronista. Peronistas. Peronistas. Walsh. Aquí hay peronistas. Darcy Ribeiro. Marxistas. Obras escogidas de Freud. ¡Qué tal la lista! Coño. Aquí leo coño. La hora de los coños. Pero esto es pornográfico. ¡Pornográfico! Dios mío, querido. Matemáticas modernas y formación del niño. ¡Qué tal la lista! El destino ha querido que nos encontremos en medio de este gigantesco e inmundo papelerío. ¡Qué tal la lista! Papeles e ideas de neto corte subversivo que, felizmente, estamos extirpando de raíz en toda la República. ¡Qué tal la lista! Ustedes han confundido la opinión pública con ideas socializantes y demagógicas que pretendieron ejecutar con la trampa de la votocracia. ¡Qué tal la lista! Me intriga una sola cosa. O sea, ¿cómo iban a realizar el Proyecto Sur? ¿Con qué recursos iban a realizarlo? Ah, con la gente. La gente. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? El deseo. ¿Qué? El deseo popular. ¿Cómo dice? No darse por vencido. Insistir. Obstinarse en el deseo. ¿De qué me está hablando? Del viejo anhelo. El sueño de los sueños. Coronel, ¿qué está diciendo este hombre? Mire, general. Si ustedes no saben lo que es el sur, es porque son del norte. No se está tomando el pelo. Retírense. La formación de la conciencia nacional. De Hernández a Rey. Submersivo. Abdalón, el exterminador. Y el eternauta de Westerheld. Adiós. El monstruo ataca. Están desinfectando. Adiós. ¡Vamos! ¡No debes arrasar el closelydiez que te agarra. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!